He sido útil, mi bien que me liante De tu amor y de mí sabremos más Si al cabo de la práctica tan solo Tendremos, tendremos que llorar Cuando es más corto el plazo de la vida Inmensa es la distancia de ti a mí Hablemos del amor de los demás Que nos harán reír Pero he sido útil, mi bien Que de tus ojos yo pudiera Vaya arrancar una lágrima de amor Pero he sido útil, mi bien Que de tus ojos yo pudiera Vaya arrancar una lágrima de amor ¡Vaya arrancar una lágrima de amor! ¡Vaya arrancar un lágrima de amor! Pero he sido útil y bien que de tus ojos yo pudiera allá rascar la lágrima de amor.